En acción temprana, salva vidas. Atención, informamos a la población que a partir del miércoles 27, a través de la modalidad de barrido, estaremos aplicando la segunda dosis de vacunación en el circuito 12-3, comarca Nove Buglé, y la dosis de refuerzo en el circuito 8-8, a la población desde los 55 años de edad. Atención, información importante. El Plan Panavac 19 suspenderá la aplicación de vacunas a partir del martes 2 hasta el domingo 7 de noviembre, reactivándose a partir del lunes 8 del presente mes. Además, anunciamos el cierre definitivo a partir del mes de noviembre del centro de vacunación ubicado en el Rommel Fernández. Mantengamos mascarilla y distancia. No bajemos la guardia. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CER TV y Meduca, presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella. Es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo, Edúcate, 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 edúcate. Conectate, 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 conectate. Somos el futuro de la patria. Escapan, ve, Marcio. Ibi gan, ibi anika, du e inbarta kega Ibi gan, ibi anika, du e inbarta kega Papayana mundu meziz, nanadi huarza ila meziz Papayana mundu meziz, nanadi huarza ila meziz Ibi gan, ibi anika, du e inbarta kega Papayana mundu meziz, ibi anika, du e inbarta kega Papayana mundu meziz, nanadi huarza ila meziz, nanadi huarza ila meziz Ibi si mar, ibi anika, du e inbarta kega Ibi ni se ee citeruano, nadi huarza ila meziz Ibirgin mala otro gane, ibi anika, ibi anika, ibi anika, du e inbarta kega Ibi gane, ibi anika, ibi anika, du e inbarta kega pero no es tan importante, y no es tan importante. La bienvenida. Te sopudinúe la nuga de la tejada en tu pierdola. Te sopudinúe la nuga de la txana de la txana. Txana de la txana de la txana de la txana de la txana. Te sopudinúe la nuga de la txana. En el momento de que el malhacer sea, se aca, barabar, y el malhacer sea. Debería en tu hata. ¿Qué es lo que se llama? que mi amargo basundo a e i o u, amare mi ta que su calidad, huargo en bile malac huizcue, callamar huargo en bile malac, soy leget turda que, soy bogi, soy leget, soy bogi, soy leget, amar huizcue, hua, ya, amar su ndo, soy baggi, soy leget, amar huizcue, amar huizcue, en mi kindia, amar huizcue, callamar, tuta que, cuargo en bile malac huizcue, ono de, si hay que ono de, y ono de chine, pergunai chine, a barguin dibe, amar a da que su perida, huargo en bile malac huizcue, pergüe, nu e toto ganemis kindi, amar huizcue, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios mío! Vengalo, todo está malo. 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 se les dice no, es caro que muestra abuelo. Se nos dice, no, no, no. Ellos dicen, eh, eh, en mi embarazo esto, si nos dice abuelo, que si nosotros no nos dice abuelo, ¿no? Ahora, el marido dice, eh, eh, si te gusta abuelo, si te gusta abuelo, si te gusta abuelo. Pero, si no tenemos la voz de los hijos que no tienen ningún problema, tienen que verlos con la voz que la gente tenía que decirnos. Entonces, estamos viendo la voz de los hijos que estamos teniendo en un poco más suave que tampoco hay que verlos. L Billi que nos va a tener que verlos y hablar precisamente. y y lo que se ha convertido es, en este lugar. Toda la historia de la misaูпа, en este lugar. La rabia que duró al centro, se siente como un grado pero, se siente como un grado, el armonio para hacer, De eso fue, y mi otro, fue a marcaria, a, e, i, o, u, maguito leque. Y todo fue, en este caso, la vega, el país hoy va. Ajá. Muy bien, doctora. ¿Qué es lo que nos dice? A, e, i, o, u. ¿Qué es lo que nos dice? A, e, i, o, u, 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 u ¡Gracias! 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 . E-guarba, anato no nicoe. U-o-e. Anmarikia, abso goe. U-o-e. Ato no nito en miskin di. E-guarba, anato no nicoe. U-o-e. I-o-e. Eso, e-guarba guadi. Anato goe. I-o-e. Dos oe. Iyamarazo goe. I-o-e. I-o-e. E-guarba guadi. Amarikia, abso goe. E-o-e. Ato no nicoe. O-a-e. Eso, e-guarba guadi. I-guarba guadi. I-guarba guadi. O-a-e. Ahí está. U-e, anato no nicoe. Anmala. Anmala. E-guarba guad. E-guarba guad. Ato ima sale. Anmala. E-turda i-balo e-taiza. O-e imar anmar. So inay. O-e. E-e. E-u-e. E-u-arba e-u-arba guadi. Amar turda i-balo e-taiza. De sugo. Ah. Unet turda que te unida. Anmala. E-cwer e iman so barman. O-anmar daima guetiza. O-a-be uisi. I-a-i. I-u-e. 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 no se puede hablar de todo lo que dice, no se puede hablar de todo lo que dice, que se puede hablar de todo lo que dice. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? Escorro, esnali, esa, estin. Está peor, ahora no puedo quedar bien, no puedo ver. ¿Me entiendes llamar y tomarlo? Pergunay, ¿viste que voy a llamar pergunay? Pu-te, a-te, co-e, me-te. Me-se, mo-e. ¿Viste? A-bar-e, a-bar-gizun, na-ha-gu-bali, ¿da? Meri, a-bar-gizun, na-ha-gu-bali. Eso puede ir, a-bar-gizun, na-bali, pergunay, na-bali. ¿Me entiendes? Eso puede ir, cuando a-bar-gizun, na-ho, no, si mo-guen, ven a-bo-azun, ve-todo, que da, o-pe-sortabo, ve-todo, todo, ma-ladá, hue, calla, papi, o-no, de-ti. ¿Me entiendes? Eso puede ir, a-bar-gizun, a-gionodet, kepergunay, a-gionodet, kepergunay, timba. Eso, a-bar-h-we, ta-eso. ¿Me entiendes? A-bar-taco-sundo. ¿No pibes oimoguena, y, María Elena? E-ye, amar-misi, la, pen-angambo, guapemar, todos y, malo, edad, pe-aipo, di-ve, vittima, la, a-gi, o-no, ta-e, di, a-gi, bergu, di, keper-e, di, i-bu, mar-nabir, gaya, mar-o, ta-e, i-bu, gaya, mar-vergu, bali, i-bu, gaya, i-gu, li, i-gar, u-em-a-la, gaya, mar-ta-e, a-i, gionodet, pe-e, hu-e, kindina, a-mar-gito, mar-vergo, pe-e, kii, mi-si, da-e, a-i, gui, bergu, nai, si-kwi, o-si, kwi, mas-si, pig-bi, i-gi, u-em-a-ti, bergu, nai, deshoko, pu-kid-an, pe-e, ma-sun, na-we, gaya, mar, o-no, mo-gat, pe-e, bo-ba, gaya, po-dodo, gale, pe-bass, di-be, pe-e, nane, po-bat, pu-kid-an, i-bi, g-woy, ab-e, le-ge, pe-e, mar-ta-ide, di-be, en-al, ma-canet-ak-al, di-be, pe-e, mar-ma-gito, de-ga, a-we, a-u-ba, g-e, j-a, o-kwa, ¿Qué es lo que se llama? Y no, 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 no. en el programa de la música en el programa de la música de la música y de la cultura que decía y no No, 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 no. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, y nos vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Hay que ver a todos esos que se han convertido en un gobierno de la iglesia. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ulu Na valí Usu Ulu No Ua Urdu U Uu Ua Ua Que vean U A caso que Udunay Kanda Uyidunaida Ulu Usu Urmo Uua Urdu Uu Uuagui ¿Quieres tomar balón? Pergunaidki Pergunaidki Nahbalitaisa Uu Tomar balón Pergunaidki Paham Ulu Vergunaid Ma Du Du Tu Uu Suu Uu Vergunaidki Uu Uu no es algo en bile que y mala y y y y y y y y Si te quieren decir nada, no vas a hacer nada. Así que atre 10 años estamos siendo de malas llenas, no es eso. No es , te doy, pero no es difícil hacer algo. Esto no me gusta porque hemos nuestro malo, aunque no nos podemos escuchar esto, faltaba lo malo, Aaaaas que no quiero entender ¡Eh! ¡Eh! ¡I! ¡Oh! 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 y y y y y y o dia cuando hay eso que ah, que pai uuuu a mi gente a mi gente uuuu vea, yo va amar a mi gente amar mi vida, mi vida que hayan tu gai me no vale a mi gente amar nada más no hay nada amar nada más que pia nade Amar dudas pues, buena amante. No esto malo, dudas que está malo, esto cual. No esto malo, amad, y la bobega nada más y malo, ¿verdad? No esto malo, amad, pues ay, boba. Díanate, díanate, abíanate, díanate, díanate, abíanate. En la zona, morra, vainate, en la zona, morra, vainate. Díanate, díanate, abíanate, abíanate, abíanate. En la zona, morra, vainate, abíanate, abíanate. Díanate, díanate, abíanate, abíanate, abíanate. Díanate, díanate, abíanate, abíanate. Díanate, díanate, abíanate, abíanate. Unusaminate, abíanate, abíanate. Unusaminate, abíanate, abíanate. y 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 las vocales tienen significado tienen sentido las vocales una por una tienen su sentido y la unión de dos vocales igual significan palabras en idioma cumna igual la unión de tres vocales por ejemplo la por eso es que nosotras le ponemos en kinder en inicial énfasis en estas vocales porque para nosotros tienen sentido por ejemplo la e nosotras usamos la e e sola cuando queremos afirmar algo verdad por ejemplo si le pregunto o llamo a alguien en por ejemplo digo maria elena ella me responde a o diciendo a si dime esto es afirmar a también a esto es afirmar en nuestro idioma la vocal a en la con la vocal e la vocal e nosotros eh lo utilizamos para llamar la atención de otra persona o por ejemplo también decimos eh eh estoy hablando con tal persona eh digo eh para llamar la atención de esa de x persona eh me refiero a esta persona para que me ponga atención eh eh le estoy llamando y me ponga atención con la y por ejemplo con la y el significado lo que eh lo que nosotros usamos verdad es una vamos a decir como eh decimos al momento de por ejemplo sentir miedo decimos iiii sentí esa sensación de iiii sensación de miedo de susto cuando una persona eh viene y de repente nos asusta nosotros decimos iiii sentí iiii que significa miedo susto iiii la o para nosotros en nuestro idioma es el moco o el resfriado o o tiene significado para nosotros estas cinco vocales y la u en nuestro idioma significa nido así que a e i o u por separado para nosotros es importante enseñarle a nuestros niños porque cada vocal tiene su significado y cuando lo unimos igual la unión de dos vocales por ejemplo si uno yo la u con la a significa significa el pez el pescado si uno yo la i con la a i a significa amigo si uno yo la u con la e ue significa oler si uno las vocales a i a i significa amigo y si uno la vocal i con la vocal e y e significa raparse o cortarse el cabello vieron que tiene significado la unión de estas vocales en nuestro idioma sí también la unión de tres vocales igual como que lo usamos como que lo usamos para el pasado si uno la vocal u o e o e significa olerá u o e va a oler u o e va a oler u o e estas tres vocales unidas significa e o e verter algo agua que se yo en el vaso una chicha o alguna otra cosa o a e o a e o a e la unión de estas tres vocales o a e significa tender ropa tender la camisa la ropa e las toallas que se yo así que para nosotros en nuestro idioma para nuestros chiquitines para el kinder el pre kinder estas vocales por separados y unidas tienen significado así que en el día de hoy le pusimos énfasis en eso las vocales le hemos estado enseñando las cinco vocales y recordándoles la bioseguridad de lavarse la ropa perdón de lavarse las manos de todavía o seguir usando las mascarillas porque todavía nos anda rondando lo que es la enfermedad del pobre gracias más y más sobre sobrill 2 meses más y más 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 Camilet, Celinda, Amarga, 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 Soy, Dira, Amarga, Y Garmaica, El Nacional, Amarga, So, Que, Tocos, Nueve, Esa, Pudida, Tocan, Hues, Azundo, Tic, Ibe, Már, Hues, Bela, Mal, Már, Tocas, Anaga, Dije, Binsalegui, Nueve, ¡Ai, Tama, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!